...y en la ciudad le llaman el caballero de la libertad... ...como Manuel lo dirige y como tantos otros espíritus van a estar presentes también del 7 al 20 de noviembre en el 7 de la revolución... ...y si te lo pierde, eres un imbécil... ...que lo llevan los soldados, que ha amarrado a la montura... ...la tropa lo aleja de la cavidad...